Daniel García, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo por eso no como pulpo, quiero que sepan. ¿Por qué? Porque tienen ciudades. Ajá, son muy inteligentes. ¿Y tú crees que es el único animal que tiene su colonia? Sí. Las vacas nacen ciudades por ahí de vacas. ¿Tú qué sabes? Las vacas hacen mu. Están juntas y ya. Bueno, aunque les guste la música. Las vacas hacen mu. Está increíble. Las vacas hacen mu. Las vacas hacen... Los pulpos hacen ciudades. Las vacas, ¿qué hacen mu? ¡Mucho sabor! ¿Se acuerdan de eso? ¡Guau! Y no era así. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Mucho sabor! Mucho sabor también, ¿no? Qué poco venezolano. Si yo fuera una vaca salsera, diría mucho sabor. Pero fíjate que tú tienes una... Esto está on fire. ¿Estás cansado? Fue el pádel. Fue el pádel me olió loco. Pero tú tienes una noticia buena. Ah, ¿la del Sherpa? Sí. Ya, pero espérate un segundo. Para cerrar ese tema. ¿No quieres comer... En verdad, todo está el pulpo. No como pulpo por eso. Por eso no. Tú eres el que menos come... En esta oficina. ¿El que menos come vainas? El más quisquilloso. ¿No te acuerdas cómo dice... Como si lo hubiese puesto en la bucaracha? Y lo que le puse fue un maíz. ¿Verdad que sí? Es que el bicho no come cotufa. Primero, ¿quién no come cotufa? O sea, ¿quién no come palomitas de maíz? ¿Y que vas al cine? ¿De películas o qué? No come maíz. Agarra... ¡Eh! ¡Las bromitas! ¡Te bulearon, marica! ¡Te echaron cotufas en la cara! ¡Qué bola! Estamos creando unas mostras, ¿oíste? De verdad. ¡Se arrechó! ¡Se arrechó full! ¡Se arrechó rojo, mira! ¡Se arrechó! Esos pedazos ahí de anime. Mira, tú mismo vas a editar ese momento. Y lo quiero ver en cámara lenta como esas cotufas te tocaron tu cachete. ¿De bromers? Muy predecible. No, esa bromisa también. ¿Qué sientes... ¿Qué es eso sentir el maíz? ¡Qué asco! Marico, esto es como anime. O sea, la textura es terrible. Un anime ahí salado. O sea, señalando una cotufa. Estoy de acuerdo contigo, pero igual es... Coño, es rico. ¿Y qué comes en el cine, en verdad? Tequesita. Entonces, tequeños, pues. Tiremos unos tequeños ahí, pues. Marico, qué raro. Qué raro. Fuera de jugar, nunca había pensado lo raro que debe ser para ti. O sea, con respecto a lo normal, que es ir al cine y comer cotufas, ¿verdad? Yo conozco gente que no le gustan las cotufas. Me encanta el olor, eso sí. Bueno, ¿de las cotufas? Sí. Qué raro es, hijo de puta. Está raro. Porque si te gusta el olor, te debería gustar el sabor. Ajá, una pregunta. ¿Te gustan las cachapas? Sí, claro. ¿Y cómo no te gustan las cotufas? Es lo mismo. Una cachapa es una cotufa cocinada diferente. Porque te gusta la piel. ¿Por qué no te gustan los hombres? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Por qué la homofobia? ¿En el mes? Primero, o sea, estamos en junio. Sí, es un chingísimo. Por eso fuera al lugar ese comentario. Pero yo entiendo lo que tú dices. Estamos en junio, estamos en junio. Tiene sentido. Es como cuando te comes una milanesa empanizada, eso lleva huevo y el huevo es producto de la gallina, del pollo. O sea, estás básicamente en su propio hijo, cocinando a la madre. Es una milanesa medio enferma si te pones a ver, ¿no? Claro, pero ¿qué tiene que ver eso con el maíz y con su marico con cachapa? ¿Qué dice? Que si comes cachapa, si comes maíz, deberías comer... ¿Qué tiene que ver eso con los gays? Exacto. Si comes maíz, deberías comerlo en todas sus presentaciones, ¿no? No, no, es así. A mí no me gusta el huevo frito, por ejemplo, pero disfruto mucho un buen racotillo, ¿eh? ¿A mí no te gusta el huevo frito? ¿No te gusta el huevo frito? No, el huevo frito no me gusta. Coña, pero ya va. Pero un buen perico, mira. Esa nunca la había escuchado de ti. Un buen perico, mira. Y la textura, lo que tú dices, lo blanco del huevo frito es asqueroso. O sea, sony side up. No, la yema, ¿qué es lo? La yema es lo amarillo. La yema, la yema. ¿La clara no te gusta? La clara, la clara chía. No me gusta la infiel. No me gusta la clara chía. Pero un buen revoltillo así. Un pericazo. Yo soy más huevo estrellado, huevo frito que huevo periquito. Huevo estrellado así. ¿A ti no te gusta el huevo frito? ¿Pero cómo te gusta el huevo adentro? No, eso fíjate, dentro de la boca porque me lo como. Y también mamo huevo. Eso es el chiste de los gays. En el mes de los gays. ¿Hay algo que no te gusta a ti que sea común? A mí no me gusta... Lo puedo comer y lo disfruto, pero no es mi plato favorito. El asado negro. No, no. Algo que no te guste. No, tiene que ser. O sea, lo comes y ya. Eso no vale. Pero no me gusta tanto. Nunca lo escogería. ¿Y la comida mexicana en tu casa, por ejemplo? Lengua no me gusta. Pero eso no es común. ¿Tú comes lengua? Oíse lengua. Eso es un bol mexicano. Sí, te acuerdas lengua. ¿La lengua? Sí, bueno. Lengua. Asqueroso, ojo. Pero de animal, ¿no? Ah, no.